Para todas las chicas rebeldes Para la gente poquita de demencia Los locos La gente de Roma Y la gente de México Yo Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca ir Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente incomprensión Me incomprensión Y aquí está Chino Young Internacional ¿Qué te para ti Callefina? Purito Sangra Viernia María Río Salón Arriba Alianza Yo Hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca ir Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente incomprensión Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar Y reír Y sentir solamente amor Y cantar Y vivir Y sentir solamente amor Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera ser como el niño aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Y no a cambio de una amistad Y soñar Y reír Y sentir solamente amor Y cantar Y vivir Y sentir solamente amor Y ahora Y ahora Y ahora Con mucho cariño La gente de Chorrios Jeje Y esto es para ti Ryan Feliz cumpleaños Anda Y la gente de Roma Gente de Vallecito Con mucho cariño ¿Qué mano pretendes? Nuestro amor murió Todo terminó Y mi vida yo te di Tiempo hermoso yo perdí Inamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé? Si todo mi amor te di Mi alma muerta casi está Nuestro amor se terminó Si te gise con el alma Mi vida yo te di Tiempo hermoso yo perdí Enamorándome de ti ¿Qué más quieres que te dé? Si todo mi amor te di Mi alma muerta casi está Nuestro amor se terminó Calle Fino Producciones Esa es la vida Y para todas las chicas solteritas ¿Dónde están las chicas solteras? A ver que levante la mano a ver Y que viva la soltería muchacha Los mexicanos conchetumare ¡Ay! ¡Órale güey! ¡Viva la justicieras! ¡La justicieras de la rumba! ¡Toma! 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 ¡Ay, ay, ay! En vano pretende regresar a mí Nuestro amor murió Todo terminó Si te quise con el alma, mi vida yo te di, tiempo hermoso yo perdí, enamorándome de ti, que más quieres que te dé, si todo mi amor te di, mi alma muerta casi está, nuestro amor se terminó. Si te quise con el alma, mi vida yo te di, tiempo hermoso yo perdí, enamorándome de ti, que más quieres que te dé, si todo mi amor te di, mi alma muerta casi está, nuestro amor se terminó. Si te quise con el alma, mi vida yo te di, tiempo hermoso yo perdí, enamorándome de ti, que más quieres que te dé, si todo mi amor te di, mi alma muerta casi está, nuestro amor se terminó. No te enamores, no te enamores. No te enamores. El amor no existe, no existe, esa canción la voy a escribir, el amor no existe. Se viene el amor no existe, voy a escribir esa canción, soy loco. Jairfina Producciones, con más azúcar. Arriba Alianza, toda la vida. Y cuando me toque iría de tu lado, no me pregunte nunca por qué me alejo, deja las cosas tan como se encuentran, No te merecen nunca una explicación. No te merecen nunca una explicación, ya nunca jamás, a tu lado tendrás, alguien que te quiera como yo. Cuando me toque iría de tu lado, cuando me toque iría de tu lado, cuando me toque iría de tu lado, no me pregunte nunca por qué me alejo. Deja las cosas tan como se encuentran, no te merecen nunca una explicación, ya nunca jamás, a tu lado tendrás, alguien que te quiera como yo. Perdida siempre volarás. Perdida siempre volarás, con las hojas muertas, perdida siempre vivirá, perdida siempre vivirá, tu vida es un desierto, sí. Si ya me voy, no volveré. Feliz cumpleaños Brian y sus amores. Su abuelita, su mamá y su papá. Para Brian y todas sus ex. Cuando me toque iría de tu lado, no me pregunte nunca por qué me alejo. Deja las cosas tan como se encuentran, no te merecen nunca una explicación, ya nunca jamás, a tu lado tendrás, alguien que te quiera como yo. Perdida siempre volarás. Cuando me toque iría de tu lado, cuando me toque iría de tu lado, no me pregunte nunca por qué me alejo, deja las cosas tan como se encuentran, no te merecen nunca una explicación, ya nunca jamás, a tu lado tendrás, alguien que te quiera como yo. Perdida siempre volarás. Perdida siempre volarás, como las hojas muertas, perdida siempre vivirá, tu vida es un desierto, sí. Perdida siempre volveré, no volveré, no volveré, no volveré. Perdida siempre. ¡No, no volveré, no volveré, no volveré, no volveré, no volveré. Gracias por ver el video